¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura correspondiente al primer parcial del segundo quimestre. Quien les habla, Mr. Gary Spinoza, estará a cargo del tema del día de hoy. El objetivo de la clase es construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. El día de hoy vamos a hablar sobre los formularios. Los formularios son documentos utilizados para recolectar datos de manera organizada. Son plantillas que contienen espacios vacíos, los cuales tienen que ser rellenados por algún individuo con un propósito específico. Aquí tenemos un breve formato de formulario, que en este caso es un formulario de inscripción. Como pueden observar, tenemos allí varios campos vacíos que la persona encargada tendrá que llenarlos. completar toda la información que requiere dicho formulario. Como acabaron de ver, ese era un formulario de inscripción, lo que hace referencia a que existen diversos tipos de formularios. Entre ellos están los formularios por su uso. Pueden ser de inscripción, como el que acabamos de ver. Este tipo de formularios se usan para lograr la inclusión o el ingreso a una institución. Puede ser una escuela, un colegio, una universidad, club, etc. Sumarse a un evento deportivo. Puede ser no solamente deportivo, sino también un evento social. O participar en un concurso. Es decir, todas las personas que quieren acceder, hacer partícipes de una institución, o también sumarse a algún evento, tienen que llenar este tipo de formularios llamados de inscripción. Tenemos también formularios de solicitud. Estos son usados para pedir servicios, bienes, cambios, acciones, etc. Por medio de estos formularios, nosotros solicitamos acceder a diversos servicios que puede estar ofertando una empresa o una compañía. También tenemos formularios de declaración de impuestos. Que estos le ayudan muchísimo a las personas que declaran sus ingresos al SRI. No solamente eso, también gastos, impuestos causados en un lapso previamente determinado. Estos pueden ser en un mes, un semestre o un año. Ahí observamos un ejemplo de un formulario de solicitud. En este caso, solicitud de empleo. Nosotros podemos observar o nos podemos dar cuenta, porque en los campos requiere diversidad de información acorde a lo que se está pidiendo. También tenemos formularios de suscripción. Que son usados para recibir, en un lapso de tiempo o por un periodo establecido, información exclusiva de algún periódico o revista. O también algún tipo de servicio, como por ejemplo la televisión satelital. Allí tenemos un ejemplo. Este formulario no es igual al que les he mostrado anteriormente. Este es un formulario de la web. También tenemos formularios de quejas. Estos sirven para dar a conocer la problemática relacionada con el trato del personal de una empresa, la calidad de un servicio, etc. Como pueden observar, tenemos allí formularios que se manejan vía web y otros que son impresos. Y allí nace la otra característica, los otros tipos de formularios. Es decir, por su soporte. Anteriormente vimos formularios por su uso. Esta vez vamos a analizar formularios por su soporte. Los formularios por su soporte pueden ser impresos o físicos. Están en papel. Deben ser llenados a mano y entregados en el lugar en el que han sido emitidos. Por ejemplo, aquí tenemos un formulario de preinscripción. Es decir, la entidad a la cual una persona se quiere inscribir para algún tipo de evento. Dicha entidad emite o imprime estos formularios para que sean llenadas por la persona que requiere acceder a algún tipo de beneficio. Tenemos también los virtuales. Estos se encuentran en diversas páginas web. Pueden ser enviados por correo electrónico. Deben ser llenados a computadora. Es decir, los espacios o los campos son llenados de manera digital. Y estos a su vez son enviados nuevamente por internet. Al emisor. Ese ha sido el tema del día de hoy donde hemos conocido un poco más sobre los formularios y sus tipos.